Hola que tal alumnos de Tercero, es un gusto saber de ti, muchas gracias por estar al pendiente de tus clases observando este video. En esta semana ya cambiamos de tema, como has estado viendo en Aprenden Casa 2, estamos con un proyecto de informes de investigación y al igual el uso de las oraciones, ¿verdad? Quizás es un tema un poco confuso al inicio, pero verás que es más fácil de lo que parece, es muy importante ya que este tema te aseguro que vendrá en tu examen de admisión, entonces te pido tener lápiz libreta y iniciar con este nuevo proyecto. También te pido por favor, si sales o algo, es muy importante que sigan las medidas, los virus cada vez están más cerca de nosotros jóvenes, hay que permitir que pase algo que después nos vamos a arrepentir. Por favor, si tú y tus familiares salen o es necesario, hay que hacerlo con las medidas pertinentes, ¿de acuerdo? Entonces iniciamos con este proyecto y manos a la obra. Entonces iniciamos con nuestro proyecto de esta semana, informes de experimento. Vamos a ver entonces de qué se trata este nuevo tema. ¿Cuál es el aprendizaje esperado? Describe los procesos observados y los presenta de manera organizada. Ahora, el proyecto que estaremos abordando, te dejo con esta frase para que reflexiones. La mayoría de las ideas fundamentales de la ciencia son esencialmente sencillas y por ello, regla general, pueden ser expresadas en un lenguaje comprensible para todos. La frase de este proyecto de Albert Einstein. Entonces, iniciamos con qué es un informe. Un informe es un documento que se elabora con el propósito de dar a conocer el resultado de una actividad científica de manera ordenada y objetiva. Muy importante, por favor. Vamos a ver entonces las siguientes partes del informe. Como te podrás dar una idea, las primeras partes con las que se compone son estas tres que se compone. Que son datos generales, el cuerpo del informe y la bibliografía. En datos generales, como te podrás imaginar, evidentemente irá en nombre de la escuela o institución, nombre de la práctica o el experimento, alumnos que elaboran o hacen el informe en caso de que sea en equipo y lugar donde se hace el experimento y la fecha. Algo así tendrá que incluir o estar desarrollada tu portada. ¿De acuerdo? Introducción. Se menciona el tema de la práctica, la hipótesis que se intenta probar y el propósito o el objetivo de este proyecto. Todo esto tiene que ir en este apartado. Tómalo en cuenta, por favor. Continuamos con el desarrollo. En esta parte es tan fácil, ¿por qué? Simplemente vas a estar describiendo qué materiales se utilizan y como tal la descripción del proyecto, qué vas a hacer, qué vas a elaborar, los pasos, como tal. En este punto es muy importante que tomes la palabra jerarquización. ¿Por qué? Porque evidentemente hay una pauta que tenemos que estar realizando, es decir, tienes que realizar la actividad como se muestra de manera ordenada, ya que si haces algo que no deberías de hacer, el resultado o quizás el experimento tenga diferentes reacciones y no sea lo que estabas esperando. Para que lo tomes en cuenta también, ¿de acuerdo? Finalmente, la última parte que estaremos haciendo de nuestro informe serán los resultados y conclusiones. Es decir, se logró la hipótesis, pudiste obtener el resultado que estabas buscando, qué fue lo que te falló, hiciste algo que no debiste haber hecho, te saltaste un paso. Todo esto estará representado aquí, ¿de acuerdo? Finalmente, la bibliografía, es decir, las listas de las fuentes consultadas, los libros o páginas de internet, ¿de acuerdo? Algo así tendrá que tener tu informe. Volvemos con escuela secundaria, informe de laboratorio número 5, observaciones, el nombre de tus integrantes, las fuentes de consulta, el objetivo, desarrollo, los resultados y conclusiones. Finalmente, como te había dicho, supone la fecha, ¿de acuerdo? Entonces, tómalo en cuenta para tu informe como tal. Ahora, continuemos con el siguiente tema que va de la mano, ¿qué es la oración? ¿Qué es una oración antes de comenzar? Según la Real Academia Española, la oración es una estructura gramatical formada por la unión de un sujeto y un predicado. ¿Recuerda qué es esto del sujeto y predicado? Antes que nada, la oración se forma por un sujeto, más un verbo, más un predicado. Te aseguro que en la primaria lo viste de esta manera, de azul vas a subrayar el sujeto y el predicado en rojo. ¿No es así? Evidentemente, el sujeto es quien realiza la acción, es decir, aquella persona, animal o cosa, que está realizando la acción. Mientras que la acción recuerda qué es el verbo como tal, el predicado es el conjunto de sintagmas, ya estaremos definiendo qué es todo esto, que componen tal cual a la parte del verbo. ¿Sí? Complementos, preposiciones, etcétera. Pero en otras palabras más fácil, como te lo enseñaron, es todo lo que viene después del verbo, ¿de acuerdo? Ah, perdón, tenemos aquí una oración muy importante. El agua se evapora. ¿Quién se evapora? El agua. El agua está haciendo la función del sujeto. El agua está haciendo la acción como tal. ¿Cuál es la acción? ¿Qué hace el agua? Se evapora. Entonces, palabras claves. Agua. Agua es. ¿Quién? ¿Sí? Mientras que el verbo siempre va a ser con. ¿Qué? ¿De acuerdo? Entonces, así podrás identificar el sujeto y el verbo. Muy bien. Continuamos. ¿Qué es un enunciado? A diferencia del sujeto de o de una oración, un enunciado simplemente es una unidad mínima de comunicación. ¿Sí? ¿Desea usted tomar algo? Un café, por favor. Listo. Eso es un enunciado, simplemente comunicación. ¿Qué es una frase? La frase, a diferencia de una oración, es un enunciado que no tiene verbo. ¿Sí? Es decir, no tiene un sentido completo. Por ejemplo, una mañana de septiembre, la bicicleta verde de mi padre, con mucha simpatía, por si acaso. Entonces, a esto se refiere una frase, para que sepas la diferencia entre una frase, un enunciado y una oración como tal. Entonces, tenemos dos tipos de enunciados, las oraciones, que son aquellas que contienen un verbo, y las frases, que son aquellas que no lo poseen. ¿De acuerdo? ¿Qué diferencia hay entre estas dos oraciones, entre estas tres oraciones, perdón? La sal se cristaliza, el agua se evapora, la sal se cristaliza porque se evapora. ¿Cuál es la diferencia? Evidentemente, en las dos son diferentes oraciones, mientras que en una estoy juntando las dos. ¿Te fijas? A esto es lo que vamos entonces. Una oración simple, simplemente como te lo está mencionando, tiene un solo sujeto y un solo verbo. La sal se cristaliza, el agua se evapora, un sujeto y un verbo. Entonces, ¿cómo se llamarán las otras? Evidentemente, así es, oraciones compuestas, están formadas por dos o más oraciones simples, o llevan dos o más verbos conjugados. Es decir, puede ser el mismo sujeto, no, no hay problema, pero este va a tener dobles o dos verbos, ¿de acuerdo? Un ejemplo. Por ejemplo, la sal se cristaliza porque se evapora el agua. Algo con que se va a estar juntando el verbo puede ser con los conectores, conjunciones o preposiciones, ¿de acuerdo? Entonces, para que lo tomes en cuenta al momento de estar realizando tu reto de hoy. Tenemos diferentes tipos de oraciones compuestas, evidentemente. Recuerda, oraciones compuestas, dos verbos o dos sujetos como tal. Tenemos las juxtapuestas, vine, vi, ven, sí. Tres verbos en una misma oración. Coordinadas. Se levantó y se fue a trabajar. ¿Quién se levantó? Una persona. Y esta persona hizo dos acciones al mismo tiempo. Dos verbos, por eso es compuesta. Subordinadas. Me dijo que hoy no vendría. ¿Cuántos verbos tenemos? Me dijo y vendría. También dos verbos, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces tenemos las oraciones compuestas coordinadas. Así es. Oraciones coordinadas, subordinadas y juxtapuestas. Iniciamos con las coordinadas. Las oraciones coordinadas, a diferencia de las otras, son dos oraciones independientes. Fíjate, esta palabra es clave, independientes, cada una con un sentido completo unidas por una conjunción. Te fijas con sentido completo, muy importante estas palabras. Por ejemplo, ah, tenemos, perdón, cuatro tipos de oraciones coordinadas. Las copulativas, es decir, vas a sumar. Normalmente tenemos estas palabras que las va a sumar. I, E, Mi, No, Que. Por ejemplo, mi madre es maestra y mi padre trabaja como oficinista. Estoy sumando. ¿Te fijas? Si digo mi madre es maestra, es una oración. ¿Se entiende, verdad? Mi padre trabaja como oficinista. ¿Se entiende? Así es. De hecho, si las separas, podrás formar dos oraciones. Simplemente estoy haciendo una oración y juntándola con la palabra. La palabra I, adversativas. En cambio, la adversa, entonces, copulativa recuerda sumas, agregas, añades. Mientras que la adversativa es una contrariedad. ¿Sí? No gastó el dinero en reparaciones de su casa, sino que lo derrochó todo en una fiesta. ¿Te fijas? Es contrariedad. ¿Sí? Por otro cosa, otra cosa, este. Entonces, te fijas. Si tienes estas palabras, si estás contradiciendo algo, evidentemente es una oración adversativa. ¿Sí? Continuamos entonces. Otra oración, disyuntivas, es decir, alternativa o hay un dilema. O me quieres o me amas. ¿Sí? Aquí tenemos un dilema, una alternativa. O dinos la verdad o ya no te volveremos a creer nada. ¿Te fijas? Estas palabras, u o, disyuntivas, entonces te sigo a la alternativa. Mientras que las distributivas es alternativas. Es decir, porque distributivas como tal estás distribuyendo una función o un desarro... O como tal, estás otorgando a alguien un deber. Por ejemplo, este, aquel, unos, otros, ya, ya, y el, que. Por ejemplo, este construye cosas, aquel, las destruye. Unos trabajan, otros duermen. Ya que no me quieres, ya te irás. ¿Sí? ¿Te fijas? Entonces, o bien que ellos labora, bien que los otros duermen. ¿Te fijas? O bien que los otros cobran. ¿Te fijas entonces cómo es que están haciendo esta parte de alternativas? ¿De acuerdo? Mientras que las oraciones subordinadas jóvenes es muy importante aquí. Cuando una oración compuesta está formada por una oración, deja de tener sentido completo al separarse de otra oración. A diferencia de las oraciones subordinadas jóvenes, de las oraciones coordinadas, perdón. Las oraciones subordinadas, si se separa de la oración compuesta, esta deja de tener sentido. Veamos un ejemplo para que te quede un poco más claro. Si te portas bien, te llevaremos al cine el domingo. La parte subordinada es esta, jóvenes. ¿Por qué? Si dices, si te portas bien, incluso siempre va a quedar la pregunta ¿Qué? ¿Qué va a pasar? ¿Qué? ¿Sí? En cambio, si dejamos, te llevaremos al cine el domingo. Se entiende la frase o la oración como tal, ¿verdad? Sin embargo, si dices, si te portas bien, ¿qué va a pasar? ¿Te fijas? Entonces, podremos decir que una oración subordinada se forma por una frase y una oración. Mientras que las oraciones coordinadas, las dos son oraciones, ¿de acuerdo? Continuamos. Otro ejemplo. Iré con ellos, a pesar de que no me gusta la idea. ¿Cuál es la parte subordinada? A pesar de que no me gusta la idea, ¿te fijas? ¿Por qué? A pesar de que no me gusta la idea, incluso te cae esta pregunta ¿Qué? ¿Qué va a pasar? Iré con ellos. Esta es la acción coordinada para que lo tomes en cuenta. ¿De acuerdo? La parte principal. Mientras que las oraciones juxtapuestas son mucho más fácil, jóvenes. ¿Por qué? Carecen de nexo o palabras de enlace. Se encuentran unidas por un signo de puntuación. Es decir, por un simple signo de puntuación, jóvenes. Vamos a reconocer que estas son oraciones juxtapuestas. Por ejemplo, ven conmigo. Coma. Te enseñaré la biblioteca. Automáticamente esta es una oración juxtapuesta. Siguiente. Todos estamos impacientes. Punto y coma. Solo esperábamos el final. Recuerda que el punto y coma se utiliza principalmente para abordar de una consecuencia o una reacción que tiene la otra oración como tal. ¿Sí? Entonces, para que lo veamos. Juxtapuestas. Vine. Vi. Ven. Sí. Está dividida por comas. Coordinadas. Dos oraciones que se entiende. Si las separa. Se levantó. Y se fue a trabajar. Tenemos una y. ¿Qué tipo de oración es? ¿Te acuerdas? Dime cuál es. Y entonces después tenemos las subordinadas. Me dijo que hoy no vendría. ¿Sí? Hoy no vendría. ¿Cuál es aquí la oración? La parte que no se entiende. Me dijo que. ¿Qué te dijo? ¿Te fijas? Entonces esta es la parte tal cual. La frase. Me dijo que. ¿Sí? Para que lo entiendas como tal. Entonces. Es como tal. En nuestro tema. Entonces. Ya con esta breve explicación. Jóvenes. Espero que hayas entendido un poco de. Estos tres tipos de oraciones que tenemos. Juxtapuestas. Coordinadas. Y subordinadas. En tu proyecto. O en tu reto de esta semana. Simplemente vas a identificar. Este. Una serie de ejercicios. ¿Cuáles son las apuestas? ¿Cuáles son las subordinadas? Subordinadas. Y ya para empezar desde ahí. A. Realizar nuestro siguiente reto. Cuídate mucho por favor. Cualquier duda o algo. Ya sabes. Puedes contactarnos. Que estés muy bien. Y seguimos estudiando. Gracias. Gracias.